René Gattefossé René Gattefossé nació en 1881 en una localidad de Francia un año después de que su padre fundara la empresa Gattefossé productora de aceites esenciales, equipos y materia prima para la perfumería siendo joven estudió ingeniería química para encargarse de la parte técnica y de la investigación de la empresa de la familia dato curioso se cuenta que Gattefossé cultivaba la lavanda real, la originaria de Provenza para producir un sublime perfume en la fábrica de Gattefossé sin sospechar que un día le iba a salvar la vida un 25 de julio de 1910 mientras Gattefossé trabajaba desarrollando los productos de perfumería se produjo una grave explosión donde Gattefossé sufrió de graves quemaduras sus heridas estaban a lo largo de ambos brazos existe una versión donde dicen que Gattefossé de manera instintiva metió sus brazos a un recipiente lleno de aceite esencial de lavanda pero hay otra versión un poco más realista donde nos cuentan que Gattefossé sufrió de afectaciones después de las quemaduras que sus heridas se gangrenaron, se infectaron y que las infecciones estaban matando sus tejidos cuando el joven vio que ninguna medicina lo ayudaba a mejorar debido al avance médico que había en esa época en base a su conocimiento sobre el aceite esencial de lavanda decidió aplicarlo directamente sobre su piel generando automáticamente no solo la calma del dolor sino una cicatrización perfecta y completa de las heridas así que Gattefossé se dedicó a partir de entonces al estudio de las propiedades de los aceites esenciales perfeccionó los procesos de destilación revalorizó el precio del aceite esencial de lavanda y popularizó su exportación y con la publicación de su libro en 1937 llamado Aromaterapia describe por primera vez el término aromaterapia como aroma que se refería a la fragancia y terapia que se refería al tratamiento acuñó este término a través del título de su libro y aportó el uso y los beneficios de los aceites esenciales